La alimentación debe ser suficiente, variada y equilibrada con el objeto de descubrir sus necesidades energéticas y de nutrientes. El desayuno no puede dejar de tomarse por ser la primera alimentación después de un ayuno prolongado. Durante el día se debe tener cuatro comidas diarias. En el caso de que pasen muchas horas entre una y otra comida, se pueden agregar una colación como una fruta a media mañana o en la tarde. Mantener un horario fijo de alimentación ya que picar a deshora o saltarse comidas puede producir problemas intestinales y de malnutrición. Además, al transcurrir muchas horas entre una y otra, el apetito es mayor y aumenta considerablemente la ingesta de alimentos, lo que puede influir en el crecimiento de peso. La nutrición es importantísima para el crecimiento de los niños, sobre todo, y no necesariamente este retardo en el crecimiento, según esto indica, tiene que ver entonces con la hormona del crecimiento. Pueden ser estos otros factores de los que ya hablábamos anteriormente, los que pueden tener una incidencia allí. Tenemos una pregunta que me parece sumamente interesante. Johanna Mendoza dice, la hormona del crecimiento hace su función mientras el niño duerme, por lo tanto deben dormirse. La secreción de la hormona del crecimiento, o sea, los pulsos son más continuos en la noche. Pero hay secreción de hormona del crecimiento durante todo el día. El hecho de que los pulsos sean más altos y más grandes, que es lo que se produce durante el sueño profundo, es lo que hace que el crecimiento lineal sea mejor. Lo importante es que duerma las horas adecuadas, un número de horas adecuadas. ¿Por qué? Porque mientras más horas duermo, más pulsos hago y mejores y más amplios. ¿En promedio cuántas horas serían esas? Lo que se recomienda son 8 a 10 horas de sueño. Indudablemente no deberían acostarse medianoche, porque si tienes un niño que está escolarizado, pues usualmente con el ritmo de vida que llevamos aquí, los estamos levantando 5 o 6 de la mañana. O sea, calculando por este horario, debería uno estar acostando a los niños entre 8 y 9 de la noche. ¿Qué pasa con los niños que duermen con sus padres? El colecho. ¿Influye eso allí, en el crecimiento del niño? Con respecto a la secreción de hormonas de crecimiento, lo que pudiera verse afectado es que la calidad del sueño de las personas que están durmiendo en esa cama, niño, mamá y papá, pues no es la mejor calidad de sueño. Entonces, generalmente es un sueño interrumpido a la mitad de la noche, ya sea por una patada o una vuelta, y no es de buena calidad. Pero, pues no es por el hecho de que duermas con uno o con el otro, sino simplemente que no es un sueño adecuado. ¿Pero este sueño no adecuado pudiera influir en el crecimiento del niño, aunque no tenga mucho que ver con la secreción? Si no hace las fases de sueño profundo, que es el momento en el cual se secreta la hormona de crecimiento, porque se levante mucho, porque sea un sueño muy inquieto, probablemente sí podría afectar. En el caso de los adolescentes, ustedes conversaban justamente de esto en el corte. ¿Por qué duermen tanto? Es una pregunta que muchos padres se hacen, además. La adolescencia es la etapa en la que mejor creces. Tienes la influencia no solo de la hormona de crecimiento, sino la de las esteroides sexuales. Ya allí la aparición de los caracteres sexuales en los varones y en las niñas, sumado a que es la mejor etapa de producción de la hormona de crecimiento, que es lo que hace el crecimiento lineal, pues hace que duerman bastante. Pues eso garantiza el crecimiento. Otra persona por acá, Ademir Maldonado, nos pregunta, ¿es cierto que las personas de baja estatura viven menos? ¿Tendrán estadísticas sobre esa inquietud? Ay, perdón. No se conoce ningún estudio asociado, ¿no? La verdad es que si tienes una patología que haya hecho que tú seas más bajito, o sea, por ejemplo, tienes una patología renal y no creciste bien porque tuviste una insuficiencia renal crónica, pues probablemente alguna patología de base puede hacer que disminuya tu expectativa de vida. Pero el deficitario de hormonas de crecimiento, no sé yo que viva menos que cualquier otro. Tengo una pregunta, ¿el déficit de la hormona de crecimiento pudiera también tener alguna incidencia a nivel neurológico para el niño cuando no se trata a tiempo? No, solo por el déficit aislado de la hormona de crecimiento no debe tener implicación neurológica. ¿Hay casos donde está asociada esa deficiencia algún problema neurológico? Cuando hay, vamos a decir, retardos globales del desarrollo o alteraciones a nivel neurológico que incluyan a la glándula hipófisis pudiera asociarse. ¿Es cierto que niños, individuos, digamos en etapa infantil o también adultos que presenten deficiencia de la hormona de crecimiento son más propensos a desarrollar afecciones a nivel cardíaco? Mucho se ha hablado sobre lo que son los efectos beneficiosos de la hormona de crecimiento a nivel cardiovascular. Se ha hablado que igual tiene cierto efecto sobre la no formación de la placa ateroesclerótica, sobre la contractilidad del corazón, o sea, la fuerza con la cual se contrae el corazón. Son muchos los trabajos establecidos y quizás es una de las justificaciones por las cuales se están haciendo ahorita estudios en adultos sobre el beneficio de la hormona de crecimiento. Pero básicamente no tendría por qué haber más riesgo cardiovascular en un deficitario. ¿Es cierto que quizás esto contribuya muchas veces al aumento, digamos, de algunos lípidos, por ejemplo, colesterol? No, o sea, más bien mejora, o sea, el tener hormona de crecimiento, estamos hablando, ¿no? Ok. Si tú tienes suficiente hormona de crecimiento, pues también tienes, no tienes efecto sobre la presencia de hipercolesterolemia. ¿Y si hay una disminución, obviamente, de la hormona? Sí, sí se ha asociado con problemas de dislipidemia. Y esto puede degenerar en algunos problemas cardiovasculares, pues como ya lo habíamos comentado. Claro, claro, a largo plazo. Pero recordar también que igual las dislipidemias se asocian a otras muchas causas y ahí está en un gran porcentaje la importancia de la alimentación. Volvemos entonces a la alimentación. De todos esos tips que debemos tener en cuenta justamente para evitar, digamos, que este trastorno evolucione toda vez que aparezca esta patología en el niño. Vamos a hablar más adelante. ¿De qué va el tratamiento ante el déficit de la hormona del crecimiento, especialmente en esa población infantil? Les hablamos ya en la última parte del programa. Hacemos una nueva pausa, la última por el día de hoy.